Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. ¡Oh! Incomparable. Eres increíble. Todo poderoso, grande. Eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, exaltado Cristo, exaltado Estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Donde nadie Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies Obtención Estar a tus pies Que estar a tus pies Me llena de eres Me llena de ti Señor Me llena deás Vamos a equivocarse Te llegas Te llegas Y me levanta, todo el trago a ti Me rido a tus pies Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos Uno, dos, y tres Alguien le adora saltando Ah, los, y tres Ah, los, y tres Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? ¡Vamos! ¡Alguien puede gritarle! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán Los muros caerán En sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Con gritos de jubilo Caerán Yo grito Yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Con gritos de jubilo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Hoy Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilón Caerán Con un grito de alegría ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Alguien puede saltar aquí? ¡Gracias por ver el video! 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 Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste De los ojos eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Eres mi sanador Mi confianza está solo en ti 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 Solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Solo en ti, mi sanador Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Solo en ti, mi sanador Mi confianza está, solo en ti Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón en tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación en tu presencia Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Solo tu presencia es nuestro mayor placer, nuestro primer amor Amamos tu rostro más que tus manos Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, Señor No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento Y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Amamos tu presencia, oh Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo 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 Yeah, yeah Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Con huele el cielo Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad, haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah Oh Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu de Dios Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar 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 El precio tú pagaste, tomaste mi lugar Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste Morraste al morir en esa cruz Inmolado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega, el gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Inmolado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega, el gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás, exaltado estás Coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, exaltado estás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria ¡Vamos, cantamos juntos! Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús ¡Buen Provenida! ¡Vamos! ¡Buen Provenida! ¡Buen Provenida! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Grandes prodigios Se exalta Se exalta aquí En Dios Haremos Haremos Proezas 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 Todo Todo es posible Todo es posible Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Haremos Proezas Proezas En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre Vamos, grita